Para toda la colonia portuguesa residente en todos los países del mundo Adiós Madeira me voy con pena a otras tierras lejos de ti Aunque esté ausente no he de olvidarte te llevo dentro dentro de mi Madeira mía isla de flores de mis amores primero tú En mis recuerdos siempre perduras Madeira mía yo he de volver a ti Oye mi son adiós Madeira de mi vida aunque esté ausente no he de olvidarte Oye mi son adiós Madeira mía isla de flores de mis amores Oye mi son en mis recuerdos siempre perduras Madeira mía Madeira Oye mi son adiós Madeira oye mi son me voy con pena Oye mi son a otras tierras yo le voy Oye mi son Oye mi son adiós Madeira mía isla de flores de mis amores Madeira sí Oye mi son Me voy con pena a otras tierras Oye mi son Aunque esté ausente no he de olvidarte Oye mi son Te llevo dentro de mi mamita Oye mi son Madeira mía isla de flores de mis amores Oye mi son 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 Madeira para ti Oye mi son 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 Isla de flores de mis amores Oye mi son Oye mi son Oye mi son Oye mi son Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video